La mañana de este día se registró un accidente de tránsito tipo colisión entre una motocicleta y un vehículo turismo color blanco, resultando lesionado el joven Cristian Pastrana. Los paramédicos de la Unidad Médica de Emergencia le atendieron en el lugar, después fue llevado al Hospital General del Sur. Este accidente se presentó en el Boulevard Mauricio Oliva. Hasta el lugar se hicieron presentes los hermanos del joven lesionado, quien narró que el motociclista se dirigía a su centro de trabajo. Cristian. ¿Usted venía con él? No, él solo venía del otro cargo y él iba a trabajar al otro ya. ¿Dónde trabaja? ¿Ah? ¿Dónde trabaja Cristian? Allá por el carreto. ¿Por el carreto? Sí. ¿Iba ya disponible? A trabajar ya para el cargo de él. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ya le preguntaste qué pasó? Sí, es que ya la muchacha estaba parqueada ahí, que ni vida pidió y entonces él pensaba que iba a arrancar y se metió en el sol. ¿Usted llegaron a un arranque? ¿Usted va a ir ahí? No, ella se va a ir. No, pero ya le tomamos fotos y a la... ¿Tú conoces el que Tránsito también haga el trabajo respectivo? ¿Para dónde lo van a trasladar a Cristian? Al hospital ahorita. ¿Avisémosle entonces a sus familiares? ¿Dónde vivían ustedes? Pues es que nosotros vivimos en Pile, no tenemos ni mi mamá, mi mamá no está con nosotros, ni mi papá tampoco. Ah, ¿no? Sí, estamos solos. ¿Están solos? ¿Cuántos hermanos son? Él, yo y él. ¿Son tres? Sí, ya las otras están casadas ya. Por su parte, la conductora del vehículo argumentó que ella ni cuenta se había dado que el motociclista había impactado en la parte trasera del automotor. Mire, señorita, yo me bajé porque... No, yo me bajé porque mire que el muchacho se cayó y dije yo, se lastimó. Entonces me bajo y lo miro a él y entonces me llamo al 911 para que manden a una ambulancia, ¿verdad? Pero lo que importa es que el muchacho, digo yo, ya esté bien. ¿Usted estaba aparcada? No, no, ¿y cómo me voy a aparcar en medio del tráfico? Yo voy para mi trabajo, entonces yo me paro por el tráfico y él pega atrás de mí. ¿Y él se cayó? Y él se cayó, entonces yo me detuve porque mire que el muchacho se cayó y entonces me detuve, llamé al 911 para que resolvieran algo, pero no llegué a ningún arreglo. Pero el muchacho me preocupó más que qué le pasara. Lo más importante es la vida. Sí, la vida de él, entonces. No, aunque yo mire que estaba bien, solo yo creo que es que se le quebró la pierna o algo. O no sé si es que se descompuso, la verdad. Así es. ¿Cuál es su nombre? Michelle. Michelle Brown. ¿Usted va trasladándose a su trabajo? No, no sé. Bueno, yo veo que iba la policía, pero no sé si va a venir acá. El conductor del vehículo de dos ruedas fue ingresado al Hospital General del Sur. Álvarez Pastrana, Cristian José Álvarez Pastrana, es un joven de 18 años que sufrió un accidente de tránsito a estas horas de la mañana. Él viene precedido él mismo frente a Plaza Vilches en el Boulevard Juan Orlando Hernández. Se dirigía hacia su trabajo el Carguage Tavo, según lo que nos informa, y disculpen que mencione nombres de negocios, pero tengo que hacerlo para que los familiares que aún no se han hecho presentes al Hospital General del Sur puedan hacerse presentes para acompañarlo. En el proceso que se lleva a cabo en este momento por parte de los médicos, de determinar cuál es la gravedad de la lesión que presenta, en este momento se le van a hacer los rayos X o las placas correspondientes para determinar si presenta fractura en la rodilla, que es la mayor afectación que tiene en este momento, y también determinar si tiene alguna lesión en la cadera. Este joven presenta fuerte dolor. Repito, él es originario del barrio San Pile, de esta ciudad de Cheruteca. Cristian José Álvarez Pastrana, de 18 años de edad, sufrió un accidente de tránsito frente a Plaza Vilches. Asimismo, los elementos de vialidad y transporte hicieron acto de presencia para establecer las responsabilidades del caso. Para Metro, TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM les informó Amanda Pastrana.